Muy bien, llegó este momento tan especial del programa, que son las alabanzas. Agar Rayli ya lleva 15 años cantando para alabar al Señor. Su música ha tocado el corazón de miles y miles de personas en Bolivia. Recibamos con cariño a Agar Rayli esta noche. Agar Rayli esta noche. Agar Rayli esta noche. Si la luz no puedo ver, es entonces cuando escucho con amor a Dios decir, Ven a mí cuando te sientas flaquear, cuando te sientas atado a la vida de pecar. Ven a mí, si muy triste tú estás, si tu corazón desfalleciera hoy, no te tardes. Ven a mí. Si camino solitará y nublado el día está. Y siento que no puedo mis temores ahuyentar, es entonces cuando veo a Jesús venir a mí. Puedo ver que Él me salva y me dice con amor, ven a mí. Ven a mí, cuando te sientas flaquear, cuando te sientas atado a la vida de pecar. Ven a mí, si muy triste tú estás, si tu corazón desfalleciera hoy, no te tardes. Ven a mí, cuando te sientas flaquear, cuando te sientas atado a esta vida de pecar. Ven a mí, si muy triste tú estás, si tu corazón desfalleciera hoy, no te tardes. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, si muy triste tú estás, si tu corazón desfalleciera hoy, no te tardes.